Buenas noches, senador. Oye, siempre disfrutando de la fiesta brava, ¿no? Te vemos cada año aquí en el aeropuerto. 30 años. Es indudablemente tardes de alegría y de fortaleza. Es desconectar lo que lo haces con intensidad. Es concentrarse y ubicarte cerca de la gente. Aguacatlán es un lugar histórico, emblemático y es un lugar de muchos compromisos. Y de concentración de muchos políticos. De muchos, siempre es un mundo. Yo aquí venía a chicharía en la política. Yo que veía a los gobernadores, veía a los aspirantes, veía año con año. Uy, qué bonito es. Qué linda es la vida cuando te permite transitar al paso de los años. Y hoy tener el gusto que un torero te brinde un tor, pero aparte que sea exitoso. Y lo que la gente te diga, ahí está la lección. Enséñate a triunfar. Esa es la vida. Esa es la política. Y esos son los toros. Lidiar con un animal. Administrar su energía. Hacerlo con arte y con estilo. Al final, respetar al animal, que eso es muy importante. ¿Qué sintió cuando le dedicaron a un toro? Ya van dos, tres ocasiones y corro con la buena suerte de los buenos toreros. Siempre son, siempre son, dos orejas y un rabo. En consecuencia, pues, ahí hay un mensaje importante. Respeto la vida de los animales. Admiro el arte con lo que le hacen los toreros. Y disfruto de esta importante y bonita tarde en Aguacatlán. Yo les deseo lo mejor. Gracias, Nibes. Gracias.